...y vamos a ir ya a nuestra segunda entrevista del día, un tema que siempre genera polémica, un tema histórico de hace muchos años, pero que siempre vuelve y con fuerza. Y vamos a escuchar la otra campana. Sí, vamos a prender la máquina del tiempo. La semana pasada, recordarán, conversamos con el antropólogo José López Más sobre la denominada matanza de Salcipuedes. Esto porque en diciembre del año pasado, el paso Salcipuedes, el lugar donde se creía que había ocurrido este hecho, había sido declarado como sitio de memoria por la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria. Y a su vez, en el propio mes de diciembre, el propio López Más, junto al investigador Diego Braco, publicaron un artículo donde situaban con mucha más precisión el lugar donde se entiende que ocurrió este episodio. Es un tema sensible para la historia del Uruguay en general, y en particular para el Partido Colorado, porque fue un episodio que ocurrió durante la primera presidencia de Fructuoso Rivera, fundador del Partido Colorado. Y una vez que salió la entrevista con López Más, desde el Partido Colorado, o integrantes del Partido Colorado, entendieron que era necesario hacer alguna precisión al respecto sobre algunos de los comentarios que se habían hecho. Así que recibimos en estudio a Manuel Flores Silva, exsenador del Partido Colorado. ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gusto. Bienvenido. Hay un gusto. A ver, ¿qué fue...? Los conozco, vos sos muy joven, o sea, Catino te conozco. No tanto, cada vez menos. Hoy me voy a sacar una impresión de vos. Bien, perfecto. ¿Cuál fue el punto que les interesaba discutir a propósito de lo que se conversó con López Más? Siete, ocho puntos que voy a pasar en el momento que me digan a enumerar. Pero hay un grupo que se creó hace menos de un año, se llama Encuentro con Rivera, un grupo que tiene 256 miembros porque WhatsApp no permite más. Tenemos 23 en espera y vamos a ver cómo se hace. Que estudia los documentos, hay mucha documentación, las visiones conceptuales sobre Rivera. En términos del fundador de la República, nosotros leemos los ataques a Rivera frecuentemente como provenientes de un nido conceptual, revisionistas frecuentemente, con influencias marxistas, que atacan a los republicanos, en su origen. Entonces, acá hay un tema bien interesante desde el punto de vista académico, no voy a aburrir, que es, lo dice Oscar Padrón con brillantez, ¿historia o mitología? ¿En qué estamos? Porque la lectura que se expresó acá es absolutamente mitológica, no tiene nada que ver con los hechos históricos. Si vamos a los hechos, son otros. Entonces, yo no voy a hablar de mitología. Una precisión porque quizás no vio la entrevista. En realidad, gran parte de la entrevista con López Más versó sobre un artículo académico que había presentado junto a Diego Braco, en el cual, a través de fuentes documentales de la época, se había situado el lugar donde ocurrió el episodio. Hubo algunas consideraciones que entiendo que quizás lo molestaron, pero gran parte de la entrevista versó sobre ese punto, la ubicación del lugar donde se dio el episodio. Yo vi la entrevista. Bueno, de acuerdo a lo que voy a decir, en realidad nosotros hacemos una lectura de López Más, mucho más ideológica, lo voy a explicar ahora, mucho más mitológica. Este fue un país de grandes investigadores. Arredondo, bueno, hace poco, Vida Art, Renzo Piguarte, González Risotto y la mujer, Susana Varese, pero históricamente, Ariosto Fernández, Flavio García, es decir, esta gente que hace antropología de otro modo, no nació la antropología. La antropología ha sostenido cosas muy fuertes. La antropología es histórica, ¿no? Entonces, cuando vamos al tema de la mitología, es muy importante. Este fenómeno nuevo es lo que llama, Vida Art, charrulandia. Veremos por qué. Y básicamente, esto de confundir lo simbólico y mitológico con la realidad, tiene consecuencias graves en una sociedad. Importantes. Yo tengo acá, por ejemplo... Perdón que lo interrumpa para que pueda desarrollar el punto, pero para saber cuáles son los puntos de partida, ¿el episodio...? El episodio, si se puede, no fue como lo dije. No fue. ¿Ocurrió? Ocurrió, claro. Ocurrió. Está perfecto. Digo porque gran parte de la entrevista, como versó solo ubicación, la ubicación... Estoy en mitología e historia. Pido a la cámara que tome esta foto. Esta foto es lo que publicó, como los cuatro charrúas. En París, nada menos que el boletín y el Facebook de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay. Estamos en mitología, ¿no? Estos no son charrúas. Estos son de Putumayo, son Putumayo de Ecuador y Colombia. Entonces, cuando uno arranca con la charrulandia y cuando uno arranca con la mitología, termina que los profesores de secundaria creen esto. Entonces, a mí me interesa ir a los hechos. Sal si puedes. Ahí va. Eso fue lo que habló López Más. En realidad, como decía Nico, el grueso de la entrevista fue el trabajo que ellos hicieron para situar el lugar histórico. Con eso supongo que no tienen problemas porque... No, no. Hay varios. Es decir, el lugar existió y ustedes no ponen en duda esa investigación que sitúa el lugar histórico. No, no, no. El lugar histórico será ese, será otro. A mí, tiendo a pensar que tiene algo de presumilitud porque Diego Braco es un historiador muy serio. Coautor con López Más de este trabajo. Sí, sí, pero antes de López Más había hecho muchas cosas. Diego Braco es un tipo... Diego Braco descubrió... Bueno, López Más también tiene una trayectoria, ¿no? Sí, lo conozco. Es una persona seria también. Bueno, fue el que estuvo encargado del hallazgo de los restos de serios desaparecidos. Tiene como una historia bastante fuerte, ¿no? Sí, hay un artículo de él, central, que publicó en la Universidad de Barcelona, que está todo el tema ideológico de él. Lo publicó hace tres años. Y entonces, básicamente, lo que sostiene, básicamente, es que había una identidad charrúa, cultural, y que hubo dos fenómenos. El aluvión inmigratorio y el estado del bienestar, que disimularon, que sepultaron, dice textualmente él, esa identidad. Ahora, los que creemos que no hubo una identidad charrúa, y queremos que la luz inmigratorio es un fenómeno positivo para esta sociedad, y los que creemos, además, que el estado del bienestar también es un fenómeno positivo, leemos en esa cuestión algo profundamente reaccionario. Y entonces, básicamente, a partir de esa lectura, me parece que, yo no hablo de él como persona, obviamente, él trabajó en jaque. Bueno, escribió, él estudiaba en París, y era, escribía antropología, en aquel tiempo que la antropología no se metía tanto en la historia, ¿no?, uruguaya. Entonces, ¿a qué voy? Quiero sostener lo siguiente. ¿Cómo fue Salcipuedes? Segundo, que los charrúas eran absolutamente minoritarios. Tercero, que no eran originarios. Cuarto, que eran de un atraso cultural paleolítico, a diferencia del resto que eran neolíticos. Cuarto, que tuvieron, a lo largo de 400 años o 300 años, todo tipo de enfrentamiento con otros indígenas, ellos eran esclavistas, en fin. Ninguno de esos puntos que estaba mencionando van en línea contraria a lo que dijo López Más acá. Usted hizo parte de la historia de él, pero no hablamos. Él le da una centralidad a las charrúas que no tuvieron, y le da una cultura que no tuvieron. Entonces, vamos a los hechos. ¿Hablamos de historia? Lo primero que hace López Más es hablar de exterminio, genocidio. Un genocidio mal ejecutado, fue la empresa que utilizó. Tú hablas de, yo vi el programa, tú hablas de matanza, en fin. Los hechos históricos no se corresponden con eso. ¿Tampoco a matanza? Tampoco a matanza. Pero murieron. Ahí murieron una cantidad de charrúas. Sí, enfrentamiento. Una cosa es enfrentar, en fin, el episodio fue así. Se los fue trayendo guerreros, mujeres y niños, y el último clan. Porque los charrúas no tenían una verticalidad, no había un jefe charrúa. Eran clanes. Era un desarrollo cultural muy anterior. Y entonces, el último clan se revela y hay un enfrentamiento. Ese enfrentamiento mueren 12 criollos, entre ellos el hijo del primer ministro de Lucas Oves, Máximo Oves, o Maximiliano Oves, según las versiones. 30 o 40 indígenas según las partes oficiales. Entonces, fue un enfrentamiento no deseado, según voy a probar ahora. Un enfrentamiento no deseado no es un exterminio, ni es una matanza. Voy a ser más claro. En el año 24, unos años antes del 31, en ese trabajo, perdón, López Más, en el trabajo central de la Universidad de Barcelona, sostiene que 33, fue en el 31. Cuatro veces dice que fue, o sea, si puede, fue en el 33. En este trabajo se habla del 31. Sí. Él después habla de un episodio posterior, en el cual se iba a dar un canje de prisioneros y vuelve a ocurrir otro episodio donde se matan nuevamente indígenas. Hubo un año y medio de episodios posteriores. Bueno, en el año 24, a Rivera se le encarga el tema charrúa. Y Rivera responde. ¿Quién le encargas? Lecor. En ese momento, la Valleja, Oribe y Rivera eran el batallón, los dragones, el único batallón únicamente oriental. O sea, en la Cisplatina. En la Cisplatina. Y responde Rivera, con esta expresión, hay que conservar la oriundez preciosa. Rivera escribía muy bien, no su grafía ni su propio lenguaje, que a veces enseñaba cosas por tuñol, pero escribía. La oriundez preciosa. Hay que darle asuntos de labranza. O sea, que propone una alternativa. Año 24. Año 29, la Valleja le encarga escarmiento, dice la Valleja. No le da bola. Año 31, año 30, empieza este tema. ¿Qué es lo que hace Rivera primero? Hace que Felipe Caballero, un capitán de él, negocie. Negocia con Brun, con Juan Pedro. Negocia con los caciques. Esos son nombres de caciques, porque tomaban apellidos de los españoles. Sí, sí. Brun es Brun. Entonces, allí Rivera va incluso personalmente en una estancia, se reúne con alguno de ellos, porque era muy difícil con todos. Entonces, luego, antes, si puede, le escribe a su senador de confianza, Julián de Gloria Espinosa. Y le dice, le dice textualmente, qué glorioso será si se consigue que esta tierra tan privilegiada no se manche con sangre humana. Es decir, él nunca tuvo voluntad de exterminio. Él los trajo, los negoció. Cuando en medio de las negociaciones, un malón entra y mata dos mujeres, y roba, y mata a los dueños, ellos mataban a los hombres y secuestaban a las mujeres. Entonces, ahí se rompen las negociaciones y él quiere salvarlos. Al punto que quiere salvarlos, que el 90% de los indígenas se salvan. Es decir, guerreros. No se salva Baymaca, porque Baymaca no estaba allí, contra lo que se suele sostener. Pero se salva, no Brum, se salva el cacique Juan Pedro y el cacique Brown. Se salvan muchos caciques y guerreros. Un clan se insurrecciona pese a la voluntad de esto y hay un enfrentamiento. ¿Qué pasa? En el... Es muy importante tratar de evitar algo y que haya un enfrentamiento. Es muy diferente a exterminio. Exterminio, el exterminio, el genocidio, primero mató a las mujeres, a los niños, a los guerreros. Acá no se mató eso. Entonces, sostener que hubo un genocidio es un caso de ignorancia histórica grave. Es tan grave como errarles la fecha, ¿no? Si uno dice 11 de abril del 31, un tipo que sabe historia, sabe qué pasó el 10, el 9, el 5, sabe todo, no le errás por dos años. Esto es lo mismo. No puede decir genocidio alegremente cuando no lo hubo. Entonces, para nosotros que digan genocida al fundador de la república y del republicanismo en el país, es un error grave. ¿Qué se hizo con la gente? Y se hizo lo que se podía. El decreto de Yauri sostiene que a los 6 años se le daba una familia y tenían que ser liberados, libertad, y tenían que ser alfabetizados. En la América de entonces eso no existía. Se los mataba por docenas, se los explotaba en las minas y acá desconservaban los derechos. Ese decreto se cumplió a medias porque muchos de los asignados se fueron, tomaron su camino, se hicieron su laburo y su vida. Entonces, primero, sobre sal si puedes. Muchos guerreros se salvaron, muchos caciques también. No había voluntad de exterminio ninguno. Cuando se hizo matanza, voluntad de exterminio, de genocidio, se está faltando lisa y llanamente la verdad. Eso, sal si puedes. Una pregunta sobre eso. En el enfrentamiento, las tropas uruguayas eran en cantidad mucho mayores que los indígenas, ¿no? Sí. Básicamente eran guaraníes, ¿no? Hay un viejo tema entre guaraníes. ¿Y hubo una emboscada también? Ahí viene otro asunto. En el año más o menos 870, 880, perdón, Eduardo Acevedo Díaz escribe un cuento que lo pueden encontrar, busquen La Cueva del Tigre, Acevedo Díaz, en Google y ya aparece. Un cuento lleno de errores, ¿no? Porque ahí muere Polidoro, que no murió, ahí muere Venado, que no murió. Estamos hablando de caciques charrúas. Ya, caciques charrúas. Entonces, y en fin, ahí nace la teoría de la emboscada y la teoría de... Es ficción, ¿no? Es un cuento de ficción de un legislador blanco. Ahí nace lo de frutos matando amigos. Todo eso es invención literaria. Los profesores secundarios hoy creen que eso es verdad. ¿No hay ninguna referencia histórica a frutos matando amigos? ¿O sea esa frase famosa? Ninguna. Ni de emboscada ninguna. Si uno va a los hechos, eso es literatura. Yo estudié literatura, incluso soy profesor de eso. Se estudia... Es uno de los más importantes narradores. ¿Cuál es el problema? El abuelo de Acevedo Díaz, Antonio Díaz, el general Antonio Díaz, antiartiguista furibundo, al punto que Pueyrraguidón se lo manda a Artigas cuando lo quiera hablar con Artigas y nace aquella famosa frase de Artigas, yo no soy verdugo de Buenos Aires. Fue un furibundo antiartiguista, un furibundo antirriverista, es el que publica en el año 47 una cosa contra Rivera, que Rivera, desde Río, 48, preso responde. O sea, que este tema... Fue un episodio de orden. Esta gente mataba, secuestraba, robaba e incendiaba. Y en un momento hubo que reprimirla. Y se trató de salvaguardar lo más. Responde Rivera desde Río. Entonces, el abuelo de Acevedo Díaz, el general Antonio Díaz, pasa esa versión y lo agarra a la literatura. Y entonces, emboscada, matando amigos, Baimaca, que no estaba, dice, matando amigos. Baimaca cuenta él, está en el libro de Paul Rivet, el científico que fundó el Museo del Hombre en París, que dice él que estaba en el Ibicuí al mando de 200 hombres. Baimaca no era charrúa, eso está totalmente demostrado. Medía 1,62, los charrúas medían más de 1,75. Era braquicéfalo, es decir, redondo, los charrúas eran dolicocéfalos. En fin, Baimaca no era charrúa, tampoco era charrúa Tacuavé, según dice Vidart, ni Guzunusa, que eran... Tengo acá las partidas de bautismo de ellos dos en... Según Vidart, eran guaraní. De Senaque no se sabe nada. ¿Y qué era Baimaca? Baimaca tenía mestizaje, se piensa, porque no tenía lo que llaman diente de pala, que es una característica amerindia de los indígenas. Al no tener eso, probablemente haya mestizaje. Probablemente fuera Genoa, con algún mestizaje, eventualmente de algún mestizo criollo. Entonces, vamos en capítulos de la literatura, mitología total. Cuatro se fueron a Charrola, París, Baimaca en Salsipuede, el asunto de la emboscada, y el asunto de frutos matándome, todo verso. ¿Y usted dice que todo lo que nos enseñaron en la escuela, en el liceo, lo que enseñan hoy los docentes, es todo falso? Bueno, a mi favor tengo a Daniel Vidart, a Renzo Piguarte, a González Risotto, a Flavio García, a la escuela uruguaya. Lo que ocurre es que en los años 60, como todos sabemos, hubo un movimiento cultural, hoy hegemónico, todavía en la cultura uruguaya, antirepublicano. A tan sencillo como eso. Y la demonización de Fructoso Rivera. A nosotros de Fructoso Rivera, Salsipuede no es un tema importante, en este grupo no. Lo que es importante es la visión geopolítica de Rivera, que dio en consecuencia a este país, la visión republicana, el federalismo republicano artiguista, porque el federalismo de la Argentina fue muy... Era de origen español, autoritario, y no era de origen norteamericano. Entonces, nosotros estudiamos, como Artigas y como Rivera, nosotros estudiamos... Este es un episodio... Hay un historiador muy importante, tal vez el más importante de todos, que es Eduardo Costellara, que dice, fue un episodio policial. Eso es gran parte del trabajo de Braco y López Mace, basa, entre otras cosas, en algunos de lo que había... Aparte de lo que había generado Costellara. De todas formas, para poder precisar también, digamos, quienes no tienen... Quienes no son devotos del charruismo, como ustedes señalan, o charrulandia, o tampoco tienen intereses vinculados al Partido Colorado. Podemos decir que había un enfrentamiento con los indígenas, porque hubo matanzas en 1702, en 1751, en 1801... Bueno, estuvo la de 1831, usted mismo dijo que hubo enfrentamientos posteriores. O sea... ¿Quién mató charrúas en el 702 que tú mencionas? No, no lo tengo claro. Sé que después hubo órdenes desde Buenos Aires. Desde el año 1577 están registradas, según Braco, la primera venta de guenoas a Buenos Aires. Los charrúas capturaban guenoas y los vendían a dos fuentes, a dos destinos. Buenos Aires, los Borbones escribían todo, está todo escrito, es lo que publica Braco, y a los bandeirantes. Bien, Brasil. ¿Qué pasa? Los guenoas no querían ser esclavos. ¿Y qué hacían? Se refugiaban en el norte, en las misiones. Y en las misiones recibían guenoas, recibían guenoas, y un día se cansaron de recibir guenoas. Y entonces dije, vamos a liquidar este tema. Rivera no existía, ¿no? Estamos hablando de los guaraníes hartos de recibir guenoas, que los expulsaban, porque los vendían, esclavizaban, durante 250 años los esclavizaron, los charrúas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bajaron, está el parte, está en Sevilla, lo publicó Braco. Bajaron, agarraron los charrúas en el YI, la batalla duró cinco días, mataron cerca de 500 guerreros y se llevaron mujeres y niños. Entonces, ¿por qué? Porque eran unos paleolíticos, agresivos, asesinados, con asesinatos, que en un momento estuvieron contra todos. También estuvieron, a ver, Artigas, jefe Blandengues, está en el archivo Artigas, seis o siete veces Artigas, reprime y mata charrúas, porque estaban robando. En el año 1803 hay un comunicado muy fuerte contra los charrúas de la Asociación de Hacendados que pide, de Montevideo, que pide que haya orden en campaña. El arreglo de los campos. Entonces, ahí Artigas, que empezó en 1797, en 1798, 2003, 2004 y 2005, una vez mató 20 charrúas, están los partes, otra vez mató 12, otra vez mató 6, mató más gente, Artigas, que en lo que murió en, este, 1803. Ahí está. Sí. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Por qué no le pegan a Artigas? Guirapitá. Ahí mataron a Artigas, mató a 20. ¿Y? Ahora, para redondear, porque nos queda poco tiempo, según la visión que usted da, que nosotros obviamente sabemos menos de este tema, no podemos más que escuchar y lo mismo que... Ni tenemos ningún interés creado en sostener una u otra postura. Pero, ¿todo nace lo de Salsipuedes? Porque la charrulandia, a la cual había aludido hace muchos años Daniel Vidar, bueno, tenía, acá hubo alguna gente que escribió el libro diciendo que los charruas cultivaban la tierra, que había catedrales de piedra charruas en el interior, una serie de cosas que realmente... Sí, que eran 115.000, no 500, 115.000. Que eran 115.000, una serie de... Que eran socialistas. Digo, la mitología da para todo. Sí, por eso, la mitología ha dado para todo. Pero en este caso concreto de Salsipuedes, el episodio que aparte, usted sí mismo reconoce que hubo 30, 40 muertos del lado de Charrua, la diferencia viene en si fue un enfrentamiento o si fue una matanza. Pero, según lo que yo entendí, para usted, todo nace en ese cuento que escribió Acevedo Díaz llamado La cueva del tigre, es ahí que se pone... Esto nace en lo del abuelo de Acevedo Díaz que publica en el diario El Defensor de la Ley, en el diario de Oribe, una cosa contra Rivera que está exiliado. ¿Es ahí? ¿Ese es el mojón? Sí, pero eso no fue importante. Te diría que el cuento tampoco fue importante. Lo importante es el revisionismo histórico y el antirrepublicanismo de los años 60 en adelante. El revisionismo histórico, como todos sabemos, es una escuela que defiende el autoritarismo, defiende a Rosa, defiende a Francisco Zona López, a la gente que mató miles y miles y miles. Y con una gran influencia marxista, la idea es que liquidar la república. Eso es... Usted está haciendo varios hilos de arrastramiento. Está bien, es su opinión. ¿Qué quiere decir que quiere liquidar la república? Bueno, no son republicanos. ¿Tú estás enterado que la izquierda uruguaya apoya a Maduro? Bueno, no toda la izquierda uruguaya apoya a Maduro, pero lo hemos discutido ahora. No vamos a hablar con usted a propósito de la posición. uno que diga que no. Uno, quiero uno. Bueno, el propio Astori. Danilo Astori, directamente. Mercara ya no. ¿Pedía uno? Mercara ya no. Como dijera Manene, el Astori y vergarismo de hoy, no dice lo que decía Astori. Estoy extrañando a Astori, yo nunca lo quise mucho. Ahora bien. A ver, porque ustedes pidieron un derecho a réplica con las autoridades del canal a propósito de la entrevista que tuvimos con López Mas. ahí lo que se planteó fue el lugar que usted dice que es verosímil y si es verdad que se habló de Matanza. Pero hubo un montón de conceptos, genocidio mal ejecutado. Da para todo esto. Ahí está. Ese concepto es el que ustedes discuten, la idea de genocidio y la idea de Matanza. Como no va a haber mucho tiempo me gustaría decir rapidito dos o tres cosas. Uno, cuando empieza la República había 30.000 guaraníes. Vidar, Gonzalo, Río Soto, había 500 charrúas. Dice Vidar, el 95% de la herencia indígena del Uruguay no es charrúa. Entonces, primer error de ellos, centralidad de los charrúas. A tal punto llegan que en algunos trabajos López Mas sostiene que los charrúas vienen de los cerritos. Los charrúas llegaron en 1500 y los hace de herederos de hace 13.000 años. Segundo, no eran originarios, eran de Santa Fe. Eran poquitos y no originarios. Los originarios acá eran los guenovas. Lo que pasa es que usted está discutiendo con trabajos de López Mas que ninguno de nosotros leyó y que no se hablaron en el programa y eso nos pone en una posición muy incómoda porque no fue lo que se dijo aquí en la ley. No sé por qué te pones incómodo porque yo estoy contestando conceptos que si tú decís genocidio mal ejecutado estás diciendo un montón de cosas. Entonces uno va a estudiar lo que piensa el sujeto seriamente. Yo leí lo que el tipo piensa. Lo que menos me importa es si se pensaba que estaba a 20 kilómetros al Cipuedes y ahora está en otro lado. Lo que me importa es el crimen no sé cuánto matanza exterminio. Entonces vengo a hablar de eso. Centralidad de la Charrúa. A tal punto lo hace Central que sostiene que son los herederos de los cerritos. Una barbaridad antropológica e histórica. Digo. Pero en esa centralidad Charrúa no juega también que nuestra república para no otorgarle derechos a los guaraníes que eran los que estaban acá y a sus hijos que tenían tierras que habían estado acá trabajando la tierra que habían peleado también por la patria como modo de desconocerlos se reconoció a los que no tenían descendencia a los que no tenían casi hijos a los que casi no quedaban era más cómodo para el Uruguay Hay muchos sobre todo en el norte hay muchos agricultores más que agricultores no porque es basalto hay muchos ganaderos que vienen de familias guaraníes y son pobres digamos justamente esta corriente hace invisible el aporte guaraní la mayoría de los que están en esas organizaciones son de origen guaraní son negadores de su propia ascendencia es un hecho cultural importante entonces a lo que yo voy es básicamente no originarios atrasados culturalmente están atrasados que dice Félida Sara o dice Santiller dicen a 100 metros no se podía acercar pero el olor que tenían esto lo dicen varios ¿no? eso está en el libro de Padrón Faber también y dice esto Santiller conversando con ellos ¿qué es lo que ilustra ese punto? paleolítico un paleolítico unos pocos paleolíticos liquidaron Yaros liquidaron Bohanes liquidaron Chanás y tuvieron un lío muy grande con esto lo dice Rafael Zufrategui Padrón Fabre lo dice eso en el sentido se nos fue el tiempo pero Padrón Fabre lo dice en el sentido de que era casi imposible que hubiera uniones uniones de mujeres blancas y hombres charrúas dado en las tonderías y se lo dice a Maggi porque Maggi habla del hijo charrúa de Artigas y le dice es imposible porque no se podían acercar ni a 500 metros es la explicación que daban ellos mismos de que por qué no podían ser sedentarios porque si quedaban los charrúas dice Padrón el más importante historiador de los indígenas hoy vivo dice que y Santiller que ellos explicaban que si quedaban en un lado tal el dolor que ni ellos lo soportaban entonces voy a que es una cultura paleolítica de hombres muy fuertes que arrasa con todo lo culturalmente válido que es paleolítico es nómade el otro que es el otro conoce rudimento de agricultura el neolítico conoce domesticación algo de domesticación de animales yo termino con lo siguiente me parece que conozco televisión y veo caras de angustia básicamente lo que lo que digo es esto ese atraso los hizo secuestradores de mujeres en el mismo libro de Padrón Fabre está Isabel Franco porque las mujeres no aparecían las mataban las usaban sexualmente y después morían y no venían hay dos mujeres rescatadas que están allí en ese libro Isabel Franco y Francisca Elena Correa que cuentan la barbarie lo que era eso entonces 250 años matando mujeres perdón secuestrando mujeres y matando a los maridos Basualdo era el marido de Isabel Franco no es un tema secundario entonces ¿a qué voy? redondé florecible porque se nos fue el tiempo totalmente nos fuimos totalmente acá me decís florecible acá nosotros me decís Manolo bueno eso atraso cultural entonces la tesis es estuvo mal el estado del bienestar lo mencionó el estado del bienestar en el programa estuvo mal la homogeneización social estuvo mal el aludo inmigratorio y vamos a rescatar la cultura de los charrubas que eran poquitos salvajes este homicidas y vamos a ir a su cultura que fue sepultada y la cultura de los charrubas que es eso igual no le saca el peso perdón eso igual no le saca el peso al hecho de que hubo 30 o 40 charrubas asesinados por un ejército mucho mayor de mil y pico de hombres contra 300 trató de negociar en octubre trató de negociar en diciembre Rivera se reunió no los quiso matar y lo que pasa es que en los años 60 precisábamos un genocidio éramos el único país de América Latina que no teníamos genocidio Perú tenía 6 millones de muertos México tenía 12 millones de muertos nosotros pusimos 40 muertos en las venas en las venas abiertas de América Latina y acá estamos con los 40 muertos genocidio como dijo genocidio mal ejecutado Manuel Flores Silva ex senador de la República profesor de historia riverista ahora siempre fui riverista un ballista no puede no ser riverista lo dijo Don Pepe pero no soy profesor de historia soy profesor de literatura ah de literatura perdón muchas gracias por estar un gusto un gusto a ustedes a las órdenes nosotros vamos ahora